¡Suscríbete al canal! Con globos inflados con helio, un británico de 38 años de edad voló por todo el cielo de Johannesburgo, allá en Sudáfrica. Se elevó más de 2.500 metros y recorrió cerca de 24 kilómetros, que no es para nada una distancia menor. Tardó dos días en inflar los cerca de 100 globos que necesitó en sus varios intentos para poder emprender el vuelo. Lo cual nos demuestra que cuando uno decide algo, de veras, si lo intentas, si lo intentas, si lo intentas, lo puedes lograr. Consiguió, consiguió terminar su viaje y dijo que se sintió aterrorizado, aterrorizado, extasiado también, pero por supuesto feliz de haber logrado lo que se había propuesto. Con esta imagen y con, de verdad, esta enseñanza, se abre esta emisión de Imagen Noticias. ¡Suscríbete al canal! Por un parto involuntario. Le tengo detalles de la audiencia. Y bueno, las imágenes que está usted viendo son del caso Fepade. Como le decía hace unos momentos, si bien ayer la oposición tomó la tribuna, el día de hoy, que se iba a votar en secreto la permanencia o la remoción de Santiago Nieto, pues, ¿qué cree? No hubo quórum. No llegaron el total de los senadores requeridos para llevar a cabo la votación. Y mientras tanto, le cuento que en Sinaloa aumenta el número de feminicidios. Los casos se incrementan a pesar de la alerta de violencia de género. ¿Qué apellido va primero, el del papá o el de la mamá? Bueno, pues ahora, a partir de ahora, aquí en la Ciudad de México, serán los papás y las mamás en conjunto quienes van a decidir cómo se va a apellidar su hijo o su hija cuando acudan al registro civil. Y en el mundo, ¿qué hay, mi querido Iramurtado? Hola, Yuri, ¿qué tal? ¿Cómo están? Excelente tarde. Ya estamos a la mitad de la semana, ya va oliendo a fin de semana, estamos a muy poquito. Mientras tanto, les comento que en la información internacional ya no hay respeto, ya no hay respeto. Se roban las reliquias del Papa Juan Pablo II. Les contaré todos los detalles. Y en los dineros, mi querido Rodrigo Pacheco. Yuri, muchas noticias. Por un lado, la Comisión de Cambios, esta que está compuesta por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, anunciaron que van a subastar 4 mil millones de dólares en estas coberturas con el objetivo de estabilizar el tipo de cambio porque la incertidumbre del Telecán y el aumento de la tasa de referencia en Estados Unidos ha tenido efectos no muy buenos para el peso que ha perdido terreno frente al dólar. Y eso ha logrado que se recupere este día 1%, anda en los 19,3. Ha ganado cerca de 20 centavos el tipo de cambio, así que te cuento más. Y una mega fusión bancaria. En un ratito te digo quiénes se fusionan. Pues ahorita nos vas a contar, mi querido Rodrigo Pacheco. ¡En tu cancha, Pablo Carrillo! ¡Qué alegría verte! Igualmente, Yuri, compañeros. Lástima que no fue el diamante ayer donde el señor Madrazo ayer le pegó varios a la esférica, a la de 108 costuras. Y también yo, Pacheco, lo hicieron muy bien. Yuri, amigos, la Serie Mundial inicia con un partidazo. Ganan los Dodgers 3x1 en su casa. Calorón en Los Ángeles, cerca de 40 grados centígrados. Hoy, segundo partido de la serie. Los Dodgers están ganando uno por cero. Hay que recordar que la Serie Mundial se la lleva el que gane cuatro partidos, hasta siete si es necesario. Y qué madrazo, además de los que le pusiste ayer, a desde cuántas costuras, dice? 108. 108 costuras. ¿Qué madrazo hay en el showbiz, mi querido Oscar Madrazo? No lo hago tan mal, pero bueno, me estoy riendo. Kirán dice que huele a fin de semana. Es miércoles. Falta la mitad del viernes, falta el jueves, falta el viernes. O sea, ¿qué te pasa? Es que siguen, por supuesto, todos los que usted ve aquí en esta pantalla incluida. Yo, por supuesto, seguimos festejando el año de esta segunda emisión de Imagen Noticias. Por eso a Irán ya le huele a fin de semana, siendo miércoles. Pero bueno, en el showbiz les platico que ayer se presentó la película Coco en Bellas Artes con algo increíble. ¿Y quién creen que viene a México el próximo año? ¿Quién? Katy Perry. Ya les daré las fechas. Katy Perry. Vamos, vecino, al concierto. Te invita. Venga, vamos. Vamos con los globos. Nos hacemos un viaje en globo. No, tú también estás muy mal. Vámonos, vámonos a la información. Los detalles de todo esto y más a lo largo de los próximos 60 minutos. Yo oriría, cierra mi Twitter, las dos con R. Yo oriría, cierra oficial mi página en Facebook. Ya saben, allá me escriben. Yo acá los voy leyendo. El personal de salud que atendió a Dafne apoya su versión. Enfermeras y paramédicos que llegaron a la tienda departamental Liverpool, porque esa fue la tienda en donde ella trabajaba, dieron testimonios durante la audiencia de esta joven, quien fue, pues injustamente, creemos nosotros, y tantos más y varios abogados, injustamente condenada a 16 años de prisión tras el parto involuntario que tuvo en el baño de esa tienda. Grupo Imagen tuvo acceso al video de la audiencia. Estas son sus declaraciones. Las primeras personas en atender a Dafne Veloz, quien tuviera un parto fortuito al interior de un baño de la tienda departamental en donde trabajaba, señalaron durante la audiencia de juicio que al momento de ayudar a la joven, se encontraba sorprendida. La enfermera aseguró que tardaron 10 minutos en tratar de reanimar al bebé de Dafne. Lo que fue la escena de la taza del baño y demás, ya es mucho menor el sangrado. Y ellos tardan alrededor de 10 minutos, más o menos tratando de reanimar al bebé. De acuerdo con el paramédico de Vellén, Sandra Luz Olvera, el reporte que recibieron fue que una mujer en Liverpool se había puesto mal. Nos encontramos con una mujer dentro de los baños acompañada de una enfermera, la cual nos hace referencia de que esa persona se había puesto mal. Al llegar a la escena, completamente se ve diferente, ya que está dentro de uno de los cubículos de los sanitarios. Viéndola de frente, es el baño abierto, una persona del sexo femenino sentada en la taza del baño, acompañada de otra persona que está de pie a la izquierda del paciente, la cual nos comenta que es una enfermera. Por lo que fue en ese momento cuando se percataron que no se trataba de un simple desmayo, sino de una situación más grave. Pero la cerebra estaba completamente llena de sangre, panty medias, con pantaletas enrolladas en el piso, había sangre en el piso y en las áreas del cubículo, portapapel y demás contenedores. Eso nos daba indicio a una escena común de cualquier desmayo. Entonces, se piensa que tal vez al desmayarse, se cae y pudo haber golpeado alguna parte de su cuerpo, prioritariamente la cabeza. Al hacer la pregunta a la enfermera, nos comenta que no, que se trataba de un óbito. Un óbito se trata de un aborto. En el momento en que vemos nosotros sangre, la prioridad es atender al paciente para ver qué situación es la que está enmarcando, ya que una pérdida sanguínea se considera relevante. Al estar haciendo preguntas hacia la enfermera y hacia la paciente, nos damos cuenta de que la paciente no quiere hacer contacto con nosotros. De hecho, en diversas circunstancias, nos pide que nos retiremos del hogar, que no quiere que estemos ahí. Los familiares de Dafne aseguran que no tuvo una atención adecuada cuando ocurrió el parto fortuito. Yo no lo hice. Yo no lo hice. Yo solamente no pude adaccionar. Para Imagen, Carla Méndez. En Tlaxcala, allá hoy se lleva a cabo la audiencia por el homicidio de la joven de 19 años que fue asesinada por dos de sus compañeros de trabajo. Yasmín ya se había quejado con su esposo del machismo que había en su chamba días antes de ser asesinada. En Tlaxcala está Miriam Bueno con más información sobre esta aterradora historia. Miriam, adelante. ¿Qué tal, Yuri? Buenas tardes. Un saludo a ti y al auditorio. Bueno, nos encontramos afuera de la Casa de Justicia del Distrito Judicial Guridi y Alcocer de la capital del estado de Tlaxcala, en donde se está realizando la segunda audiencia para definir la situación de Miguel N. y Oscar N., ambos imputados por el delito de homicidio en contra de Yasmín Contreras López, esta joven originaria del municipio de Mazatecóxco, Tlaxcala, quien fue asesinada por estos dos sujetos debido a que le debían el dinero por concepto de una tanda y en lugar de pagarlo, pues prefirieron asesinarla. Decirte que en estos momentos se está definiendo su situación jurídica y se espera, se les dicte vinculación al proceso por el delito de homicidio calificado. Este es el reporte, Yuri. Regresamos cámaras y micrófonos al estudio. La violencia en contra de las mujeres que viene en tantas presentaciones, con tantos empaques. Y aquí parece que a nadie le importa, mientras no sea la propia hermana, la propia madre, la propia hija, porque si es la propia novia, se sienten con todo el derecho también de agarrársela a trancasos, ¿no? Las imágenes que verá usted a continuación son muy fuertes. Se trata de un video difundido a través de redes sociales donde una mujer es golpeada, supuestamente por haber cometido una infidelidad. De acuerdo con medios locales, la agresión ocurrió en algún lugar, en algún lugar de guerrero. ¡Por favor, ya! ¡Ay, por favor, ya! México, de verdad, a veces se ve todavía menos civilizado que tantos países que están en manos del Estado Islámico. Porque allá, en nombre de Dios y alá, y ¿no? Y aquí, aquí, ¿con qué pretexto? ¿Con qué pretexto? En Sinaloa, allá también aumentan los feminicidios. Esto, a pesar de que ese Estado cuenta, sí, ese sí ya cuenta con alerta de violencia de género. Sinaloa registra ya 69 feminicidios en lo que va del año, un 9% más que al mismo periodo del año anterior. Por esa razón, el Congreso del Estado pidió la comparecencia del fiscal general y la directora del Instituto Sinaloense de las Mujeres, dando a conocer que un mínimo de casos ha logrado ser esclarecido. La Fiscalía ha resuelto 15 de los 69 feminicidios ocurridos en la entidad, lo que representa el 22% esclarecido. En marzo fue declarada la alerta de violencia de género en cinco municipios del Estado. Sin embargo, el 77% de los feminicidios se ha registrado en alguno de ellos. Durante su informe, dieron a conocer que la mayoría de las víctimas tenía entre 26 y 40 años y mantuvieron una relación previa con el agresor. El análisis de las investigaciones arroja que en el 50% de los feminicidios se utilizó arma de fuego. El 47% ocurrió por golpes, por asfixia, quemadura y o extrangulación de la víctima. Y en el 3% no fue posible determinar el arma ni causa de la muerte. En 33% de los feminicidios, las víctimas pertenecían a un grupo, pandilla o célula criminal. Para Imagen, Jesús Bustamante. ¿Y cómo tratamos a nuestras mujeres? Es de lo que habla, habla del grado de civilización de un país. Saque cuentas de lo que ocurre en México. En otros temas, uno de los días más buscados por el FBI se llama Alejandro Castillo. Tiene 18 años y es acusado de asesinar a su novia en Carlina del Norte, allá en Estados Unidos. Las autoridades creen que el joven de origen hispano podría encontrarse en San Francisco de los Romo o en Pabellón de Arteaga, en Aguascalientes. Ingresó a México a través de la frontera de Nogales, en Arizona. Apenas 18 años y ya mató a su mujer. Irá amortado, mejor vamos contigo a darle una vuelta al mundo. Adelante. Gracias, Yuri. Aquí iniciamos esta vuelta por el mundo. Un poquito más de 80 segundos. Senadores demócratas piden no usar datos de los Dreamers, esto para deportarlos. Esto también después de que la Secretaría de Seguridad Nacional, Elaine Duke, declarara que no podía prometer que la base de datos del DACA, programa que protege a los jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo pequeñitos, terminase en manos de autoridades migratorias. Y también allá en Estados Unidos, la desaparición de una niña de tan solo tres añitos de edad conmocionó a Texas. Sharon Matthews fue vista por última vez por su padre, quien reportó los hechos ante la policía. Este martes, el caso dio un giro inesperado. Sharon Matthews, de tres años, murió ahogada al ser obligada a tomar leche. Así confesó Wesley Matthews, su padre adoptivo, tras ser arrestado por la policía de Richardson, Texas, el lunes pasado como principal sospechoso de la muerte de la menor. El pasado 7 de octubre, el hombre aseguró que su hija había desaparecido. Dijo haberla castigado afuera de su casa a las 3 de la mañana porque Sharon no quiso tomar su leche. Al salir a buscarla, 15 minutos después, la niña ya no estaba. Wesley fue aprendido por poner en riesgo a la pequeña, pero fue puesto en libertad tras el pago de una fianza. La policía comenzó la búsqueda de Sharon. El pasado 22 de octubre, hallaron los restos de una menor en la salida de un ducto de agua a kilómetro y medio de la residencia de la familia Matthews, al norte de Texas. Ayer, el condado de Dallas identificó el cuerpo. Wesley fue aprendido y reconoció haber movido el cuerpo de la menor cuando notó que había perdido el pulso. Después, la reportó como desaparecida. Sharon tenía problemas de lenguaje y desarrollo. Nació en la India y fue adoptada por los Matthews. Shinny Matthews, la madre de Sharon, estaba dormida al momento de la muerte de la menor. No enfrenta cargos. El 13 de noviembre, Wesley Matthews, padre de Sharon, tendrá su primera audiencia. Para Imagen, con información de Ana Francis González. Así está, terrible historia en Texas. Mientras tanto, en España, el presidente catalán, Carl Puigdemont, rechaza la invitación para comparecer ante el Senado español y presentar así sus argumentos antes de que éste le otorgue el control de la región a España. El gobierno de Rajoy solicitó retirar la autonomía de la región para destituir precisamente a Puigdemont, limitar el parlamento y tomar el control de la policía regional. Y ahora de España nos vamos hasta Italia. Roban reliquias de Juan Pablo II. Esto que ya les platicaba al inicio del programa. Unos ladrones se hicieron pasar por turistas en un santuario de la localidad de Monte Castelo. Tomaron reliquias con sangre del propio Papa Juan Pablo y del beato polaco Jerzy Popolishko. El párroco del santuario pidió que se devuelvan, por favor, los objetos, aunque sea de forma anónima. Yuri, así la situación del mundo. Regresamos contigo. Que estén comiendo rico. Gracias, mi querido Irán Murtado. Vamos a la pausa, pero antes déjeme platicarle. Los padres fundadores de Estados Unidos también repudiarían a Trump. Usuarios de Internet alteraron digitalmente los retratos de personajes tan históricos como Thomas Jefferson, George Washington y todos los demás padres fundadores. Estos cuyos retratos se encuentran colgados ahí en la Casa Blanca. Y miren nada más. No, bueno, qué creatividad. Están maravillosamente bien hechos. No, las reacciones de vergüenza, coraje e indignación que siente la ciudadanía y que seguramente sentirían también los famosos founding fathers con la gestión de Donald Trump. Poco grosero, George Washington. Mírenlo nomás. Vamos a la pausa, pero al volver no hubo quórum. Así que se suspendió la votación sobre la restitución o ya de manera definitiva, pues, el impedimento para que regrese a su lugar el ex titular de la FEPADE. La Fiscalía de Guerrero se hará cargo a partir de hoy de la denuncia por abuso sexual hecha por la activista y defensora de derechos humanos Indira Sandoval. Los hechos ocurrieron el pasado 16 de septiembre y ella, ella asegura que fue víctima de abuso por parte de una policía en Tlapa, pero esto fue lo que dijo en conferencia de prensa. A mí me violó el Estado. Indira Sandoval Sánchez, soy activista, feminista, defensora de derechos humanos de las mujeres. Me detuvieron arbitrariamente estos tipos. Me robaron mi celular adentro de este hospital de Tlapa. Ser sobreviviente también me compromete para seguir luchando por un marco jurídico de derechos humanos en favor de las mujeres para todas las personas en igualdad de circunstancia. Yo no fui capaz de hacer eso, de violar a la señora, de tocarla, porque el simple hecho de que yo sea mujer y de que yo sea indígena, la señora se aproveche e invente una atrocidad. Que yo no denuncie a ninguna persona por su condición de género, de sexo, por su condición económica, por su condición de etnia. Beber no es un delito. Tus compañeros de la policía de Tlapa me quieren detener y no es un delito. Beber, ¿sale? Pareciera que se ha hecho moda o modus operandi. Que las mujeres que decidan beber, sean motivos suficientes para que los flolen o para que los maten. Me estás lastimando, no tienes derecho a tocarme. ¿Estás segura? Sí, no tienes derecho a tocarme. Yo fui víctima de tortura porque el protocolo de Estambul para poder dictaminarlo me lo generó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo que sí me toca a mí exigir es la reparación integral del daño. Policía, jodido, también eres de amigo. Este es pueblo, cabrón, eres pueblo y te oprime, no. Yo sabía de la existencia de esos videos y aún así decidí denunciar que exijo justicia pronta y esperita desde la perspectiva de género, desde los derechos humanos. Cambiando de tema, Enrique Peña Nieto se encuentra en Belice para asistir a la cumbre CARICOM, que este año se centrará en la prevención y atención de desastres naturales. En Belice está mi compañero Enrique Sánchez. Voy contigo, Enrique, adelante. Te saludo con mucho gusto, Yuri. Muy buenas tardes. Aquí en Belice, este país caribeño, frontera con México, en el sureste de nuestra nación está el presidente Enrique Peña Nieto para participar en unos minutos más en esta cuarta cumbre México CARICOM, en la que, como bien comentas, el objetivo central, parte de lo que se va a dialogar durante esta reunión con 14 jefes de Estado de la región, es justamente una estrategia para enfrentar los riesgos por desastres naturales, particularmente el tema de los huracanes. Hay que recordar que el Caribe es una de las regiones del mundo más vulnerables a este asunto, y si a eso le sumas la carencia de recursos económicos, la pobreza en que están sumidos algunas de estas naciones, bueno, pues se convierte en un círculo vicioso que buscan frenar los mandatarios de esta región. El presidente de la República intercambiará las experiencias que tiene México como país con instituciones en el que la prevención, la atención oportuna de las instituciones y la preparación de su sociedad ha permitido enfrentar de alguna mejor manera todo este tipo de hechos de desastres como son los huracanes y también recientemente los sismos. El presidente mexicano también se reunió hace unos minutos con Dean Barrow, quien es el primer ministro de Belice. Intercambiaron algunos conceptos sobre la relación bilateral entre estas dos naciones. El presidente mexicano recibió la orden de Belice como reconocimiento a su trayectoria durante estos cinco años en el gobierno de México. Por la tarde se espera una comunicación que den los mandatarios de esta región del Caribe sobre los acuerdos que tengan en esta cuarta cumbre. Por lo pronto, pues parte de lo que está ocurriendo aquí en Belice, mi querida Yuri. Pues ahí está, vamos a estar a pendiente. Enrique, gracias por tu reporte. Buenas tardes. Adiós, Enrique Sánchez. El PRD y Morena tomaron ayer la tribuna del Senado para impedir que el futuro de Santiago Nieto en la FEPADE se decida por voto secreto. Además, condicionaron la discusión de la ley de ingresos, en realidad del presupuesto de ingresos de la federación, hasta que se resuelva este asunto. En la Cámara de Senadores está mi compañero Iván Saldaña con todos los detalles. Entiendo que hoy no hubo cuórum para que se realizara la sesión. Voy contigo, Iván. Así es, Yuri. Muy buena tarde a todos los amigos de Imagen Televisión. Sucedió nuevamente, Yuri. Suspendieron, reventaron la sesión el día de hoy. Pues precisamente por lo que bien señalas, no hubo cuórum. Fueron 45 asistencias las que se registraron en el tablero del Salón de Sesiones de 128 senadores. Es decir, faltaron 20 asistencias registradas para que pudiera llevarse a cabo la sesión del día de hoy donde se iba a intentar nuevamente, Yuri, pues aprobar esta ruta, este proceso para restituir o remover a Santiago Neto al frente de la FEPADE. No sucedió así, lamentablemente. El día de hoy otra vez, Yuri. Sin embargo, ofrecieron conferencia de prensa minutos después, la oposición. Fue Fernando Herrera, coordinador de los senadores panistas, quien señaló que el día de mañana la oposición conformada por el PT, por el PRD, por el PAN y cuando menos algunos de los tres independientes, tres de los cinco independientes, pues adelantaron que el día de mañana van a seguir en esta misma posición hasta que se cambie el proceso que se tiene esperado para llevar a cabo la votación de Santiago Neto para restituirlo o removerlo. Lo que se quiere hacer aquí es una votación nominal, es decir, que sea transparente, que se vea en el tablero del salón de sesiones y no por cédula a través de papeletas, Yuri. El día de mañana citaron a las 12 del día para continuar, intentar nuevamente llevar a cabo este proceso de remoción o restitución de Santiago Neto. Pues estaremos al pendiente, mi querido Iván Saldaña. Resulta por lo menos sospechoso que se haya reventado el cuórum el día de hoy, que no hubiera tal. Gracias. Seguimos informando. Muy buena tarde a todos. No hay presión si no te dejas presionar. Eso dijo Santiago Neto, extitular de FEPADE, sobre la carta que le había enviado el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Nieto asegura que él mismo le respondió y que ignora si alguien tenía o no la intención de presionarlo. Además, se manifestó a favor de que su situación se resuelva por una votación abierta. El Poder Judicial frena resoluciones de tres de los ocho procedimientos de la Secretaría de la Función Pública por el caso Oderbrecht. Así lo reveló Arely Gómez, la secretaria, la titular de esa dependencia. Durante su comparecencia por la glosa del quinto informe de gobierno, adelantó que abrirá nuevos procedimientos administrativos por este caso, pues asegura que hay otros hallazgos. Además, dijo que no encubre a ningún funcionario ni exfuncionario. Sobrepeso de una tonelada, eso es lo que provocó el colapso del colegio Repsamen. Un peritaje de 17 especialistas determinaron que el peso extra del departamento de la dueña, Mónica García Villegas, provocó que la estructura se venciera y el edificio se deslizara hacia donde parte, hacia la parte donde están los alumnos y empleados que se encontraban resguardados. Un grupo de abogados de la Barra Mexicana representarán a las víctimas del colegio Repsamen. Información de que se han reunido con la Procuraduría de Justicia Capitalina y planean acercamientos con autoridades del gobierno federal y local. Los especialistas se encuentran definiendo cuál va a ser la estrategia. Van a representar a las familias de 14 personas, dos adultos y 12 niños y niñas que perdieron la vida el 19 de septiembre. O después de eso... Hay algunas personas que también nos han pedido que hagamos un análisis desde la perspectiva del derecho laboral para las personas que fallecieron, que trabajaban en la escuela y estamos haciendo un estudio lo más amplio que podamos para que no solamente nos concretemos el asunto de naturaleza penal, que es el que ha estado en los medios, sino abrir el abanico de intentar todas las acciones que el sistema jurídico mexicano nos permita. Rodrigo Pacheco, voy contigo los dineros. Multiva es el banco. Presenta Yo ni te cuento que hoy la Comisión de Cambios que está compuesta por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México anunció que ante la volatilidad que ha experimentado el tipo de cambio, peso dólar, por la renegociación del Telecán, la incertidumbre obvio y la posibilidad de que el FED, el Banco Central de la Reserva Federal de Estados Unidos aumente la tasa de referencia a finales de año, decidieron realizar siete subastas semanales de coberturas por un total de 4 mil millones de dólares. Comienza el día de mañana con mil millones de dólares. Después del anuncio, el peso se apreció casi 1% y finalmente está cerrando por ahí de los 19,37 centavos, lo que implica 12 centavos menos que ayer el interbancario, por ejemplo, 19,06. Por otro lado, se da una megafusión entre el Grupo Financiero Banorte e Interacciones que pertenecen a la misma familia, con lo que se dará lugar al segundo grupo financiero más grande del país, solo por debajo del BBVA Bancomer. Veía revisada la cartera del año pasado y andarían por ahí de los más de 600 mil millones de pesos por encima de Citibank, Banamex y Santander. Ya veremos cómo se va concretando esta megafusión de los Kank. Por otro lado, la Coparmex ya le entregó a la Conasami, que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, su propuesta de incremento justamente al salario, minisalario también, como le llaman, para llevarlo a 95 pesos con 24 centavos. La comisión se reúne hoy para discutir el aumento del próximo año. Vamos a ver si prospera la propuesta de Coparmex. Por otro lado, en la lista de los 50 mejores restaurantes de América Latina, México logró dos posiciones dentro de los primeros 10. En la cuarta posición se ubicó el Puyol de Enrique Olvera, el famosísimo. Y en el sexto lugar, el quinto nil de Jorge Vallejo, que por cierto, recibió, digamos, mentoría de parte de Enrique Olvera. Y ya que hablamos de los favoritos, Yuri, comentar el pronunciamiento ayer de Claudio X. González, que se decantaba por José Antonio Mid. Y por supuesto, esa es toda una señal, sobre todo, de una parte del sector privado que no encuentra un candidato ideal, por lo menos de los que son punteros. Y José Antonio Mid, pues ya va logrando convocar, digamos, todo este apoyo. ...dentro del sector empresarial, pero dentro de muchos otros sectores que ven justamente en la figura de Mid, pues al menos una figura que, digo, está probadísimo, que tiene mucho conocimiento de la administración pública, pero dicen, pues al menos él no tiene cola que le pisen, mano. Sí, no tiene cola que le pisen y por supuesto tampoco tiene una gran experiencia, creo que desde 1929 no había alguien con un perfil que hubiera pasado por tantas secretarías, la Cancillería de Desarrollo Social, la Secretaría de Hacienda, en fin, Energía, en fin, es un personaje realmente completo en esa parte y que en cuanto a la estructura económica que requiere México de cara a 2018 y lo que venga, bueno, 2019 en adelante, pues se requiere justamente una visión muy global de este país y sobre todo, pues una economía justamente centrada en la globalización, pero sobre todo con combate a la corrupción, pues en efecto, ayer Claudio X González le dio, ¿no?, le puso palomita al secretario de Hacienda José Antonio Meade y expresó lo que seguramente muchos quisieran expresar en voz alta, mi querido, mi querido Rodrigo Pacheco. Así es, Yuri, nada más decir que el que veíamos ahí en la cámara es el hijo, ¿no?, el Claudio X González del presidente de Kimberly Clark fue el que le dio este espaldarazo fuerte. Gracias, Pacheco. Multiva es el banco, presentó Vamos a la pausa, pero al regresar ya se puede elegir aquí en la Ciudad de México al menos el orden de los apellidos para el bebé. Si quieren poner primero el de la mamá, ahora ya será posible. Desde hoy los padres de familia podrán decidir cuál es el orden de los apellidos de sus hijos. Cuéntanos de qué se trata Paulina Silva, voy contigo, adelante. Muy buenas tardes, Yuri, pues si en efecto nos encontramos en las oficinas centrales del registro civil de la Ciudad de México y es que como bien lo comentas, a partir de hoy todos los padres capitalinos podrán decidir el orden de los apellidos de sus hijos. Una medida que, bueno, es mayormente desconocida por los padres que acuden a estas oficinas pero que, bueno, pues toman con optimismo. Vamos a verlo. No creo que haya diferencia entre si lleva el apellido paterno primero o el apellido materno. obviamente, pues es una decisión que se tiene que platicar. ¿A usted le gustaría que su bebé llevara primero su apellido? A lo mejor de cierta manera sí, ¿no? Pero tenemos otro niño entonces, pues sería ahí como que un conflicto. Esta es una de las dudas que tienen los padres pero lo preguntamos al director general del registro civil de la Ciudad de México Antonio Padierna y esto fue lo que nos comentó. El orden de los apellidos no te va a restar a ti tu derecho a heredar por ejemplo o no te va a hacer más o menos hijo. ¿Me explico? No va a haber conflicto. No, no hay ningún conflicto. Ahí está la respuesta no va a haber ningún conflicto legal. Déjame comentarte Yuri que para esta disposición tuvieron que ser reformados los artículos 58 y 60 del registro del Código Civil de la Ciudad de México sin embargo era una medida que ya se había realizado desde junio de 2014 previo a un amparo y bajo la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a partir de entonces únicamente se han realizado 19 trámites de este tipo sin embargo esto bueno cumple con la equidad de género entre hombres y mujeres en la Ciudad de México. La información que tenemos hasta el momento Yuri seguimos pendientes. Pero está está padrísimo que además hasta para casos en donde el nombre que le quieren poner a la criatura sea niño o niña y el apellido pues termina siendo un despropósito brutal pero está increíble que ahora también pueda ir el apellido de la madre en primer lugar si así lo deciden entre ellos. Gracias Paulina. Claro que sí seguimos pendientes Yuri. Ya sabe el típico caso de la niña se llamaba Mónica y el papá se llamaba Raúl Galindo y entonces en fin y ya ya es pechiste por supuesto pero yo creo que sí se podrían además además del asunto padrísimo que puedan decidir si quieren primero el apellido de la mamá o no también evitar algunos despropósitos que luego a los pobres niños nada más terminan por bulearlos. En otros temas le voy a contar que la Procuraduría Capitalina solicitará el traslado inmediato de Jorge Humberto Martínez el Matanovias detenido en Guatemala pero ¿quién es este hombre? Cheque por favor. Es Jorge Humberto Martínez el Matanovias violento y adicto a las drogas así lo describen quienes lo conocen. Su primera supuesta víctima fue Yang Jung-Hun Borrego. En 2014 su cuerpo fue encontrado en su departamento de la colonia Doctores. Según autoridades Yang se suicidó a los 21 años pero la familia de la joven asegura que fue asesinada. Dos años después en diciembre de 2016 Campira Lisandra Carmo Liña fue hallada sin vida en su casa de Coyoacán. Las llaves del gas estaban abiertas y el acta de defunción detalla que murió asfixiada por estrangulación. Su cuerpo tenía severos golpes sobre todo en el rostro y el torso. La última persona que la vio sin vida fue el Matanovias así lo reveló el video de una cámara de vigilancia de un vecino. En ambos casos las víctimas tenían dos semanas viviendo con él. En 2011 intentó asesinar a otra mujer. Según el relato de la sobreviviente la estranguló golpeó severamente en todo el cuerpo le rompió la nariz y la arrastró por las escaleras. Jorge Humberto Martínez se distrajo. La mujer tomó un mazo se defendió y logró escapar. El Matanovias no tenía una residencia fija. Vivía de las propinas que ganaba trabajando como barman y mesero en el corredor Roma Condesa. Ingresó al reclusorio norte en 2010 por robo calificado. Fue sentenciado a cuatro años de prisión pero salió en libertad bajo caución. Joy Drago como se hace llamar en su perfil de Facebook es amante de los tatuajes el más visible en el cuello un corazón roto aparentemente hecho tras la muerte de una de sus víctimas. Tras los señalamientos en su contra la Procuraduría Capitalina a través de la PGR solicitó la emisión de una ficha roja de la Interpol para que el Matanovias fuera buscado en 192 países. A 10 meses de estar prófugo de la justicia mexicana Jorge Humberto Martínez de 39 años fue detenido este martes 24 de octubre en Livingston, Guatemala para Imagen con información de Teresa López. Ahora lo que está terrible es que lo tenga que perseguir ya que mató a la novia siempre se puede prever porque hay estadísticas cuando empiezan a golpear a una mujer cuando empiezan a maltratarla en todos los sentidos es muy probable que acabe en una historia una historia en donde la muerte tenga por supuesto su presencia. Así que yo no sé pero por ejemplo aquí en nuestro país el maltrato hacia las mujeres la violencia de género no se persigue de oficio tiene que ser a fuerza la víctima la que vaya y diga ay sí él me pegó pero ya ve también luego las mujeres rebabosas que no dicen ay él me pegó porque pues quién sabe por qué tienen ese asunto de pégame pero no me dejes y lamentablemente muchas veces esas mujeres terminan bajo tierra Adriana Treviño voy contigo cuéntanos que hay en los cielos y los termómetros mexicanos adelante Yuri ¿qué tal? Muy buenas tardes pues un marcado descenso en la temperatura es lo que hemos tenido el día de hoy hacia toda la porción del centro y oriente de nuestro país un refrescamiento hacia la porción noreste y también en algunos puntos del sur del territorio nacional esto es debido a una masa de aire frío que estuvo ocasionando también este descenso y además un evento de norte que se continúa registrando hacia la porción sur del Golfo de México y también hacia el Golfo de Tehuantepec algunas lluvias que también van a continuar hacia la porción sur que precisamente es lo que vamos a ver en nuestra siguiente imagen ya tenemos una disminución muy notoria en la probabilidad de lluvia en gran parte del territorio nacional vemos cielos mayormente despejados con alguna negociada hacia la porción central las lluvias importantes estarán registrándose al sur del estado de Veracruz partes de Tabasco con sus límites con Chiapas, Oaxaca y algunos puntos del estado de Campeche va a disminuir más el potencial de lluvia en el transcurso de este jueves y de este viernes en donde también tendremos una recuperación en las temperaturas comenzará a subir la temperatura en el transcurso de los próximos dos días pero ojo a partir del día viernes comenzará a ingresar un nuevo frente frío sobre la porción norte del estado de Chihuahua y en el transcurso del sábado tendrá un nuevo marcado de censo de temperaturas la porción noreste de territorio nacional para que lo tome en cuenta se vaya preparando y por supuesto un nuevo refrescamiento hacia la porción del centro y oriente yurip hasta aquí la información del pronóstico del tiempo regresamos contigo con más información muchas gracias Adri vamos a la pausa pero al regresar Ronaldo recibió a la familia de Santiago un pequeñito que lamentablemente perdió la vida en el Repsamen en el 19S Moisés llegó la hora de liberar los hijos de Abraham bueno usted por supuesto ha seguido esta serie que es impresionante con una producción fuera de serie aquí en imagen televisión Moisés y los 10 mandamientos y nos visita aquí en el estudio Giselle Itie quien interpreta a Sipora esposa de Moisés en esta película y nos da muchísimo gusto compartirles las grandes noticias que nos trae bien bienvenida a ver dilo tú en portugués en portugués obrigado buen amor obrigado genio Giselle ahora viene la película de Moisés y los 10 mandamientos si los 10 mandamientos bueno este vamos a estrenar ahora jueves 27 verdad Cinépolis Cinemex y estamos hablando de una película que ellos o sea la película se trata mucho de la serie por supuesto pero hicimos unas escenas inéditas y también o sea trabajamos como si yo estuviera ahí en el estudio trabajando en esto pero tanto la imagen como el sonido son especiales para la pantalla grande oye te emociona muchísimo porque la serie ha sido muy exitosa aquí en imagen la verdad por una locura hemos visto con mucha pasión la serie pero ha sido muy exitosa en cualquier lugar del mundo donde se ha presentado si mucha pasión yo sentí esto ayer cuando llegué aquí en el aeropuerto un ruido cuando salía así con mis maletitas o sea no en serio varios fans y con mucho cariño mucha y yo dije sí bueno mucha pasión en México me encantó sí oye menos mal que no fue como en los estadios sí imagínate quedamos en los estadios platicame ¿por qué crees que esta historia le ha llamado tanto la atención y ha causado tanta pasión como dice Yui a los latinos a los brasileños a los mexicanos sí no yo creo que esta producción hay varias camadas para atraer tantos tanta gente tanto público la primera es que estamos hablando del primer script de la historia la Biblia entonces ya existe un recorrido el libro más vendido en la historia ahora sí que en la historia de la vida pues sí después de Cristo del impreso del impreso en el mundo y bueno es la primera producción en serie porque hay películas como unas cuatro o tres películas pero en serie es la primera y la producción es grande o sea desde de la caracterización los escenarios el casting la fotografía es todo muy grande y la postproducción ellos trabajaron ahí en Los Ángeles a eso voy el elenco de la película es el mismo de la serie en su totalidad sí que maravilla porque eso pues seguramente para todas las personas que no se han despegado de la televisión viendo todos y cada uno de los capítulos de Moisés y los diez mandamientos van a estar felices no sí los mejores momentos y los más intensos intensos de la serie están ahí no bueno pues qué maravilla sí qué maravilla se estrena este fin de semana aquí en nuestro país sí de 27 a disfrutar con palomitas en Brasil hay palomitas para el cine sí pipoca pipoca pues vayamos con pipoca estoy súper feliz de estar aquí yo nací aquí en México entonces regresar a México para 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 presentar este trabajo ser reconocida para mí me da mucho gusto sí oye pues muchísima suerte van a partir las aguas van a partir las aguas en el portugués ¿cómo se dice? partir las aguas abrí las aguas abrí las aguas oye abrí las aguas Pablo Carrillo mira rojo todo rojo mucho obrigado Dicea mucho obrigado Yuri madraciño mucho obrigado también a madraciño vámonos a la información deportiva Luis Fernando Tena debutó con el pie derecho con el equipo de Querétaro tras eliminar a León en los octavos de final de la Copa Corona MX en la tanda de penales Juan Cornejo y el rifle Andrade fueron los encargados de fallar y los gallos avanzaron con un penal que hizo bueno el portero Tiago Volpi y avanza en la siguiente ronda donde enfrentarán a la América que por su parte con un solitario gol de Pablo Aguilar derrotó a Cruz Azul en un partido donde los cementeros jugaron casi todo el segundo tiempo con un hombre de menos por una expulsión polémica del Chaco Jiménez ahí Aguilar hizo su show pero bueno parecía que no era para tanto las aguas usted sabe ahora enfrentarán a el Querétaro en el marco de estos torneos en los cuartos de final y en los octavos de final Morelia en este partido empata dos y más adelante en los penales Tijuana avanza mientras que Toluca y Atlante empataron el tiempo regular y más adelante el equipo de Atlante sorpresivamente avanza la siguiente ronda vámonos con los partidos que habrán de celebrarse en los octavos de final 19 horas en el Corona Santos de Caxa 19-06 Pachuca ante el equipo de Zacatepec en el estadio Hidalgo son los partidos que tenemos también en más partidos de los octavos de final Monterrey ante Leones Negros en el estadio BVA Bancomer ya las 21 horas en el estadio de Chivas en Guadalajara enfrenta al Atlas en el clásico de aquel país y por otra parte los padres de Santiago Flores uno de los niños que lamentablemente falleció en el terremoto el pasado 19 de septiembre en el colegio Rebsamen conocieron al gran ídolo de su finado hijo Cristiano Ronaldo luego de una carta al astro portugués que decía que Santiago era su más grande admirador le llevaron esa playerita que Santiago le puso un 7 ahí está se le entregaron y bueno pues estuvieron con él como un póstumo homenaje a su hijo y en la serie mundial los Dodgers derrotaron 3 por 1 a los astros juego 1 de la serie mundial Chris Taylor conectó al primer lanzamiento un home run mientras que Justin Turner conectó otro home run de dos carreras para darle así a los Dodgers la primera victoria de las acciones continúan hoy a las 7 de la noche segundo juego Berlander lanzará por los astros mientras que Rich Gill lo hará por los Dodgers Yuri amigos mucho obrigado a todos vámonos a la pausa volvemos ya nomás tenemos tiempo para decirle adiós gracias nos vemos aquí a las 2 en el 3 mientras tanto provecho que huelo malo porque todo se va a desvalar imagen noticias con Yuridia Sierra lunes a viernes 2 pm participa en imagen televisión con Yuridia Sierra